Música Hay comunidades que empiezan a decir a que hay que defender Occional, a que hay que defender San Juanillo, a que hay que defender Samara por ejemplo, San Juanillo frente a la Marina es decir, Occional frente a la propuesta de la transnacional humildad que pretende desarrollar un empolio ahí entonces, como decir, las trancas al avance de los megaproyectos es las comunidades locales costeras, y surge muy bien esto de comunidades costeras o de territorios costeros comunitarios, pero también por ejemplo la lucha del agua que en un tiempo fue, la lucha de las comunidades defendiendo ese recurso para las comunidades frente al proyecto transnacional de megaproyectos transnacionales, pero también fue una lucha por la salud en donde se encuentra en Guanacaste a lo mejor es un problema nacional de que tenemos un problema de envenenamiento del agua de servicio público el tema por ejemplo del problema que tienen las comunidades que caen de vacances pero también empiezan a crecer otros problemas diarios que antes no parecían ser tan importantes en la gente de Guanacaste por ejemplo, el tema de las vías de comunicación se le han convertido en un asunto estratégico en los caminos, tradicionalmente pueblos abandonados, también los desplazados hoy empiezan a formar parte de ese tejido social que se va construyendo si nosotros consideramos que este 25 de julio es vital para la acumulación de fuerzas en Guanacaste es decir, es como lograr que definitivamente le quitemos esa bandera a la política de saqueo y de robo de nuestros recursos en Guanacaste, porque es el colmo tras que tenemos una provincia empobrecida saqueada, robada y la vulgaridad en el parque de Nicoya que se presenta todos los años en donde llegan a contarnos y al pueblo tener que aplaudir esa política de robo entonces hoy en los discursos de los gobernantes en el parque los 25 de julio hoy repartimos tantas casas, tantos bonos suman 40 millones de colores pero hoy vamos a ampliar el aeropuerto de Llano Grande 5 mil millones de colores hoy vamos a construir tal cosa 5 millones de dólares mientras que al pueblo lo plantean miras el gran proyecto de megaproyectos de mega desarrollo para las transnacionales en Guanacaste tiene los millones de dólares a su disposición y el pueblo ha tenido que tragarse poco a poco la gente ha entendido que eso no va y entonces hoy, este año, es determinante pero en las 20 demandas que traemos aquí las y los compañeros ya han hecho alusión algunas de ellas solamente voy a recordar por si acaso no queda claro como lo expresamos tratamos de describirlo de la mejor manera en los primeros puntos se habla de la situación de los hospitales en el Guanacaste tenemos dos hospitales nada más Liberia y Nicoya Liberia aunque trate de ser un hospital muy moderno no tiene cantidad de especialidades imagínense que solo hay un pediatra que atiende la mitad de la semana la otra mitad de la semana cualquier cosa que le pase a un niño de Guanacaste hay que ir a San José inmediatamente con ese niño y no hablamos de otro montón de especialidades y Nicoya está mucho peor que Liberia o sea, son dos hospitales clase H o clase I no sé qué qué clases del año y el siguiente es capital igual habla ahí otra del proyecto de la I.D.T. Copos ya ustedes saben mucho no vamos a insistir del derecho a la gente de la costa a tener sus piernas y a sentirse habitantes de este país en extranjeros en su propia patria igualmente hay tres distritos que están con el afán de ser cantón casualmente los dos distritos los más pobres de Nicoya y los más pobres de Santa Cruz Saba Nozara y Guajiniquil y están desde hace tiempo con esa lucha y empezamos a apoyarlos porque una delegación grande de esos distritos viene también a la marcha del 25 de Julio amnistía de pago de impuestos y tasas para las familias pobres de Santa Cruz y sin capacidad de pago hay actualmente más de 300 familias en Santa Cruz que se le están haciendo cobros exorbitantes me enseñaba unas señoras facturas con más de 2 millones de colones que se está cobrando la municipalidad y gente que no tiene entradas mensuales que viven del día al día coyol que olado o coyol comido y es imposible que paguen eso estamos solicitando en la municipalidad de Santa Cruz una amnistía la remodelación y reconstrucción inmediata de escuelas y colegios dañados por el terremoto de Nicoya el terremoto está casi que tal cual en lo que es la infraestructura educativa y mil promesas del gobierno no han servido para que los alumnos puedan otra vez ir a clases a las aulas por eso sentimos que los gremios educativos más deben manifestarse este 25 de Julio el reconocimiento de los derechos de indemnización de personas afectadas por el demador un grupo grande de hombres que tienen cantidad de enfermedades a través de la aplicación de este químico a las bananeras del Atlántico y la compañía bananera nunca le reconoció el derecho de ellos por haberlos afectado a toda la vida están muy organizados van a llegar a marchar también el 25 de Julio la expropiación de mina que abastece de materia prima los artesanos de San Vicente y Guaitín todos nos alegramos de ver el arte choroteco en las vasijas y todas esas cosas pero cuando les decimos que la única mina de Guanacaste está en manos de una familia que está cobrando sumas exorbitantes y no permite socializar ese material con la gente que son los artesanos decimos está en caída la artesanía manacasteca desde hace años venimos insistiendo en el gobierno que asoma la compra de esa mina como un derecho nacional de expropiación y así todas y todos los artesanos que son tres pueblos que viven de la artesanía tienen esa mina para su beneficio personal para su beneficio comunitario el cantonato de los distritos de la península que se ha sido el grito eterno en el día de la misión sin cobro en el pan de paquera no hay adicción verdadera desde el portereano la promulgación de la ley para salvar del desalojo a las comunidades de Peñalblancas de la cruz resulta que actualmente esa comunidad ha recibido orden de desalojo porque está en la línea fronteriza y no hay ninguna ley que salve a la cantidad de gente que tiene más de 70 o 80 años de vivir ahí entonces hay que hacer algo inmediato para que no desaparezca esa comunidad ellos traen un bus también a la manifestación de la comunidad de Peñalblancas pago inmediato de tierras a las familias campesinas expropiadas para descender el parque nacional viviano se hizo un parque nacional excelente se acaba de descender hace como 5 años más o menos excelente se echó 150 familias de campesinos y no se les ha pagado un 5 y las familias andan a mendigar por donde vivir en Nicoya y en Santa Cruz y el estado dice no hay plata no hay plata no hay plata los campesinos que han tratado de regresar y sembrar en su antigua propiedad ya les echaron la ley y están denunciados por invadir el parque nacional el parque nacional es la antigua tierra de ellos por la que no les han dado un 5 ni piensan darles un 5 ellos se van a abrir también a la manifestación del 25 de julio la aprobación del proyecto de ley prohibiciones sobre artes de pesca y legales y otras reformas a la ley de pesca y agricultura es una organización grande de pescadores artesanales de la zona de Colorado de Andayure en fin el Golfo de Nicoya que están viendo cómo la pesca disminuyó drásticamente en el Golfo por las malas técnicas que se están utilizando y por los barcos atuneros que están atrasando esa zona la pesca de arrastre que está destruyendo hasta la población joven de camarones y pescado y está destruyendo todo el hábitat biológico de su marido del Golfo de Nicoya la implementación en Guanacaste de nuevas alternativas de formación de estudio y empleo digno para la juventud tenemos las universidades nacionales gracias a Dios pero casi ninguna tiene carrera de licenciatura casi todas llegan hasta bachillerato y el guanacasteco quien terminó la carrera tiene que venir a San José o sea todavía se nos considera como un recóndito lugar de Costa Rica donde el progreso no es digno de ser bienvenido ni aún en el estudio mucho menos en el trabajo la población joven que menos empleado tiene en todo Costa Rica es de Guanacaste igualmente la cuestión del polo turístico Papagayo la zona más rica del país que paga los menos impuestos del país le exigimos que pase un proyecto de ley que le va a exigir a estos ricachones que paguen como ciudadanos normales ojalá pagaran como ricachones pero al menos como ciudadanos normales porque están pagando con los más pobres de este país siendo los más ricos de este país otro punto bueno la cuestión municipal que estamos cansados de tantas municipalidades en aquella zona como en el resto del país donde no hay transparencia donde el partidismo impera todavía donde se manejan las municipalidades como una pulpería y entonces estamos pidiendo más auditoría ciudadana al respecto y finalmente concluimos haciendo nuestras todas las demandas propias que dignifican al gremio educativo que sería el representado por las organizaciones APSE SEC y AMDE porque creemos que también la dignificación del educador mejora la educación de este país y para nosotros eso es básico en resumen las 20 demandas aparte de los que los compañeros anteriores han dicho dentro de estas demandas hay una que es fundamental en este momento histórico y es la situación del arsénico en el agua para esta esta manifestación queremos hacer la exigencia de un nuevo acueducto para vanaces porque tenemos 3 años de conocer la problemática de contaminación del agua por arsénico tenemos 3 años de estar exigiendo soluciones y nunca nos han vuelto a ver después de una declaratoria de emergencias sanitarias después de hace un mes aproximadamente más de un mes de que la sala cuarta haya resuelto a favor de nosotros que el AIA tiene 6 meses para determinar las causas de la contaminación entonces ¿qué es lo que pasa? ahorita nos están perdiendo la idea de que sala constitucional dio 6 meses para solucionar el problema entonces gracias a esto han permitido meter tecnología de remoción cuando nosotros y cuando profesionales cuando hablo de instituciones como la UCR que recomiendan nuevas fuentes de agua potable la toma de conciencia y que Guanacaste se despierte es determinante para el proyecto país el proyecto país que yo creo que muchos aquí compartimos el proyecto país que podemos decir que está que está faltando en este momento el rumbo el norte ya no se lo quebramos así que requerimos de ustedes apoyo concreto requerimos de que se llegue a un acuerdo para apoyar la manifestación y ahí es donde ustedes pueden y donde tienen las esperanzas de una provincia en las manos ustedes tienen en las manos las necesidades de una provincia muchas necesidades increíbles difíciles de creer falta de carreteras nacionales falta de agua en la casa yo quisiera ver cuántos diputados podrían vivir con un balde en la cocina en la fila con una manguera con arena piedras y clavos en un rato bueno así es como hay muchísima gente viviendo hoy día en guanacaste por el problema de la fe únicamente para no volver a tocar los temas que ya han tocado los compañeros pero si quisieran que quedara claro señor presidente por eso vivimos un necesitamos esa ayuda y ustedes tienen la posibilidad de tomar un protagonismo histórico este año como bien han demostrado también en otras ocasiones para este país así que yo siempre digo en la administración pública que uno es el cambio primero y por eso estoy aquí por eso uno madruga por eso coja bus por eso va en bicicleta por eso intenta escribir artículos por eso intenta pasar 5 minutos más con cada estudiante y eso también es enseñar para mí estar en la calle también es enseñar por eso